La oficina de la Mujer, Equidad de Género y Población LGTB es liderada por la comunicadora social Diana Alejandra García. La funcionaria indicó que se adelantan proyectos importantes para las dos poblaciones, entre ellas la activación de la línea púrpura para atender de manera oportuna los casos de violencia contra la mujer y la concertación con empresa privada para la contratación de población LGTBI. La funcionaria Diana Alejandra García ha manifestado su compromiso en promover la equidad de género y los derechos de las mujeres, así como en brindar apoyo y visibilidad a la población LGTBI. Reconoce la importancia de garantizar un entorno seguro y libre de violencia para todas las personas, sin importar su género u orientación sexual. Una oficina que venía con unos planes y programas bastante certeros y dedicados a trabajar en pro de esos derechos y pues que aunque faltan muchas cosas por aprender, hemos dado grandes pasos en este sentido. Para la población LGTBIQ+, hemos venido trabajando para que sea un hecho que se dé lo de la actualización de la política pública que los cubre y los rige a ellos para que eliminemos esas brechas donde hay violencia, donde hay discriminación y donde realmente prevalezcan los derechos humanos de esta población. La Oficina de la Mujer, Equidad de Género y Población LGBT busca llegar a la zona rural constantemente para cerrar brechas con el gobierno local. Hemos tenido dos acercamientos con la población LGTBIQ+, y también con las mujeres. Estuvimos la semana pasada en zona rural y la idea es que por lo menos una vez al mes nos reunamos allá en la zona rural para que tengan, digamos, las mujeres más acceso, que se rompa, digamos, ese miedo, ese estigma que hay hacia la administración municipal y que sepan que de verdad vamos a trabajar por ello. La activación de la línea púrpura es un paso importante en la lucha contra la violencia de género y garantizar que las mujeres afectadas reciban la atención necesaria y se sientan respaldadas. Además contarles que nos queremos articular con la policía departamental para que no solamente tengamos a disposición la línea púrpura, como les decía ahorita, que queremos activarla, darle difusión y que empiece a funcionar porque los casos de violencia están a merced del día y todo el tiempo están pasando, sino que además las mujeres se sientan protegidas. Entonces hay una patrulla púrpura a nivel departamental y queremos articularnos con ellos también para poder que esto también lo llevemos a los barrios, a las comunas y haya más seguridad, por lo menos que las mujeres sepan a dónde comunicarse, sepan a dónde ir y al mismo tiempo los vecinos, las personas, la red de personas que se encuentran alrededor de una mujer o de una persona de la población LGTB y sepan dónde y cómo denunciar. Se espera que los diferentes proyectos logren un avance significativo en la promoción y protección de los derechos de las mujeres y la población LGBT en la Ciudad Señora.